Fue más difícil de lo que parecía en un principio No quise quererla pero acostumbré a mis manos a tenerla cada noche Fue más feroz el amor de cuatro días que el de años Fue tan veloz y se suponía que esto acabaría sin hacernos daño Pero tú te agarras a mis notas Te agarras hasta melodía loca que brota de mi boca Pero tú te cuelgas de mi espalda Yo vuelo por el filo de tu falda hasta tus pies Fue tan extraño despertar sin sus caricias Me sobra cama, se me queda grande cuando no me arropa Su enorme sonrisa Pasé de ser esa loca solitaria a ser una pareja de locas raras Nunca pensé que pudiera encontrar en este lugar A una chica como tú jugábamos a ser felices Y se nos dio bien Jugábamos todo el tiempo Jugábamos rápido y jugábamos lento Tú te agarras a mis notas Te agarras hasta melodía loca que brota de mi boca Pero tú te cuelgas de mi espalda Yo vuelo por el filo de tu falda hasta tus pies Estuvo bien y estuvo mal No sé si alguna vez nos engañamos O jugamos de verdad No me enamoraré de ti Pero puedo hacerte feliz Y es que me he jurado Que no quiero estar triste No quiero pasarlo mal Y si algo he aprendido Es que el amor no es sano No quiero estar triste No me quiero enamorar No quiero que tú lo hagas No quiero ser yo la mala Jugamos a ser felices Y se nos dio bien Jugamos a ser felices Y se nos dio bien No quiero ser feliz No quiero ni Riviera lISA No quiero ser feliz Gracias.